Penal para Wander, dice Leodán González, finalmente pita la pena máxima por mano de un hombre de Boston River. Sí señor, tanto se chequeó que finalmente Leodán González fue a verlo, protesta Boston River, me apunta que levanta la mano para evitar que el cabezazo rebote, y bueno, termina pitando penal Leodán González, y aquí Wander, que no la pasaba bien en el partido, tiene la gran oportunidad de ponerse por delante en el marcador. Diego Hernández toma la responsabilidad para tratar de ejecutar a Juan González. Le digo algo, Eiga, mientras Leodán González iba hacia la cabina del bar a ver la incidencia, Diego Hernández ya iba y tomaba la pelota para rematar el penal, no solamente estaba seguro que lo iba a hacer, sino que lo iba a rematar él, decime NFR. Tarjeta amarilla para el número 2, Leonard Costa. Hay tarjeta de color amarillo entonces para el número 2 en Boston River, el futbolista Costa, va a pitar Leodán, le va a pegar Hernández, va a ir Diego Hernández en el conjunto bohemio, tenemos 17 minutos de la primera parte, pita Leodán, se mueve en la silla eléctrica Juan González, va Hernández con pierna zurda, número 7 en la espalda, va, 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 ¡gol! 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 ¡Gol de Wander! Diego Hernández, se tiró peor, ajustició con pierna zurda, fue contra el palo izquierdo y medio, contra el medio también, la ejecución de número 7 Hernández, lo engañó bien a Juan González que no pudo ir contra la pelota, abre la cuenta Wander, 17 y medio, Diego Hernández, Wander azul a Boston 0. El rematado por el número 7 del equipo bohemio, Diego Hernández, le pegó fuerte abajo, rasante, voló hasta allí pero nada podía hacer el guardameta Juan González y Wander, en el peor momento del partido cuando ya Boston River había anunciado por 3 veces la posibilidad de la apertura, logra abrir el marcador. Diego Hernández dice que Wander no visita, gana 1 a 0 aquí en Las Piedras. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. ¡Respira Cristal!